Música Yair Hernández de Chatita Rincón, Palmonte Sport Yair, ¿cómo van en la presente temporada? Pues vamos bajos, pero pensamos recuperarnos Ahorita se enfrentan con Aleph y está parejo el tiro Sí, está muy bueno los dos equipos Mucha juventud Sí Muy bien, si no me equivoco juegas receptoría Sí, claro que sí ¿Cuántos años? Tengo 15 años ¿Jugando receptoría? Jugando base tengo desde los 4 años ¿Y siempre te ha gustado atrás de home? Sí, atrás o primera base ¿Estatales, nacionales, Yair? Nacionales, estatales Platícanos de esa trayectoria que has tenido con los mineros y con los dorados Pues ha estado muy padre porque representamos a Parral, a nuestra capital y pues a Chihuahua Pues fuimos a la paz, pero representando a Chihuahua a varios compañeros que también andan jugando aquí en la Palmonte Sport Oye, ¿y títulos? ¿En tus trayectoria ya sean infantiles, juveniles y ahora ya en primera fuerza? Pues varios campeonatos nos hemos traído y trofeos y pues más bien la William Sport con la Chili y pues nuestro equipo San Uriel Y pues sabemos que he llevado varias trayectoras con ellos ¿La Liga Palmonte muy difícil? Sí, está muy buena, está muy dura la Liga, pero pues estamos haciendo todo lo posible por llegar lejos ¿Qué hay que hacer para que el equipo siga funcionando? Pues hay que seguir que los chavos no se agüiten por si no hay chanza o más bien se agüitan y se van Pero hay que ponerle ganas y no más Felicidades Jair Gracias La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudocant Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral Ven y practica el judo, deporte olímpico Inculca valores a tus hijos en el Club Yudocant Con la atención personal del profesor Andrés Martínez Fábrica de campeones